Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. ¿Nos vamos, Raidea? No, 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 no. Dejo jeringa ahí. ¿Quieres ir de noche? Me voy a robar mi jeringa también, ¿no? Da igual, de una, amo y de una. Pero, ¿cómo han salido esa gente con... con toda la azufra encima? Bro, 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 ahí están metiendo fuerte, ¿eh? A la derecha linterna, en la casa a la derecha linterna. Dos. Pero y aquí en el hielo hubo uno cerca, bro. Ahí ha sido el raideo. Vale, yo lo digo porque tengamos cuidado, que había dos en el techo. No, uno muerto. Vale, la habéis reventado. Puse a levantarme. Tiene que estar muerto, le di cuatro o cinco. Levantarme. Please. Tiene que estar muerto, está muerto. Se ha pegado kill. He volado a los dos casi. ¿Habéis muerto uno? ¿Hit? Aquí, Guille, saluteado. Guille, te he matao. Me quedan cinco balas. Uf, y él es chapa, que matamos aquí, aquí. De atrás, bro, de atrás, gente. ¿Está matado? 50, N, eh, no, he matado un tieso y hay otro, he visto, por ahí. Tres, lleva a aquel, cuatro, 210, me matan. Otro semi aquí. ¿Había uno close, eh, Tori, en el arbolillo ese que se ve en top 10? Sí, sí, lo vi. ¿Dole mocha muerto? Tengo una ventana, dispara. Tengo una Tommy aquí, bro. Soy yo, soy yo, estoy en la mierda. Lootea este la Python. ¿A lootea este la Pythonito eso? Sí, uno en 330, en un murillo, uno, dos, dos, mocha, uno. Otro muerto aquí. No habéis loot de este el árbol, bro. Lootea, lootea. Otros dos semis más, no tengo espacio. Looteo, looteo. Ya está, lo tengo. Voy, voy para allá. Bro, yo vaquearía, eh, llevo muchas armas. Vamos, vámonos, 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 vámonos. Llevo una fila de armas. ¿Muerto aquí uno? Sí, había otro por ahí, en el armario ese, bro. Vale. Se hace de día, eh. Juntaros, bro, los Segu. Ridley. Sí, cuidado con esta base, eh. Sí, bro. Si vamos juntos es más difícil para ellos. Se va para el tribunal. Creo que estamos raidando esa, eh. Vamos yendo, vamos yendo. Sí, sí, creo que sí. Bro, si estos tienen esa línea de azufre fresquita aquí dentro, a lo mejor tienen más, eh. Sí, eso es lo que he dicho yo antes, bro. Pero se dejaron los semis aquí. Sí, sí, en el hielo dos, Astori, en el hielo dos. Tres, 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 tres. Lleva dos, mocha. Otro, el de rojo, lleva dos. No le da ni una, bro, a ese. ¿Otra? Aquí en la primera casa hay uno, eh. Me ha volado, hermano, me ha volado, eh. ¿Dónde estás? ¿En el muro? En el muro, sí, me ha volado. Muerto. No, que he visto yo, bro. Y tú, casi a su. Dios, qué mal va, tío. Aquí en la ruina. Mira, uno aquí abajo. Bro, tengo escaleras para meterme ahí, eh. ¿Dónde reideo? Aquí, en esta base. En la casilla esa, sí. Ah, vamos. Tengo tres hachos, bro, me meto, eh. ¿Eh? Entra, detrás, en la casa de arriba. Entro yo primero, Guille, si quiera. Hay gente, creo. Con el Cometa, me ha volado, bro. Arriba. A pilar la arma. A coger la arma del Guille, cuidado, lo he visto. Está avanzando el de la M. No, el Cometa está roto. Me han matado, ¿no? Me han matado, me han matado, me han matado. Me puede levantar, vamos a tocar, no te vas a asomar. Apunta al agujero, que vas a asomar ahí. Apunta ahí al agujero detrás tuya. A la puerta, a la puerta. Ahí. Qué asco de MP5, bro, eh. Segu, ¿quieres que te tire una escopeta y le metes los dientes? Sí, de ahora sí. Pues tírame tu arma, no te tires con arma. Yo sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Bájate. Bájate. Yo estoy en la escalera. Ahora se opina que es cerca. Bro, la casa es full open, eh. Me tiro. No tengo balas, pero toma una Tommy. De echarme un arma, bro. Viene un tieso por aquí abajo. En mi cuerpo, en mi cuerpo había balas de semi. Bro, full open la casa, eh. Ahí arriba, en la montaña, yo creo que va atrás. En la montaña, allí. Guille no me da. ¿Qué te falta, bro? Darme un arma, por favor. Pues me falta que... Que traigáis explosivas. El Guille llevaba Sanchel. ¿No lleva cuatro? Yo, tres Sanchel llevan a más. Oh, qué F, tío. Voy a ver, salgo. ¿Qué pasa ahí? Tengo... ¿Explosivas? 300, NW. Ha volado, bro. Pero meteros dentro, no piques ahí. Meteros dentro. Ahora os doy info. Salgo os pero yo os doy info. Hay que vete a esta puerta, tío. Con tres Sanchel que es del Guille y pocas explosivas cae, ¿no? Sí. Apunta ahí, bro. Tengo el loot del Guille. Se está subiendo algo. Bastantes se están subiendo. Pero tú apunta ahí, simplemente, y ya está. Están ahí, van a entrar ya, eh. Da igual. Me aparezco en base y llevo lo que haga falta. Tras de... 50, 60 explosivas. Muy fresca, esa granada. Me ha reventado, eh. Me he curado. Me estoy curando, eh. ¿Estás bien? A 10 de vida, pero te espero. Vale. ¿Me curo? Te toca. Ay, que se me ha abierto el tabulado esto. Tira bien. Voy a tirar F1 para romper sacos. ¿Quién son los de afuera? Te lo digo, acabo de respawnar. Dame un segundo. No hay nadie close de la casa, eh. Dame un segundo. Te toca a alguien subiendo, ¿no? Vale. Hay Rebo aquí abajo, en la casilla. Subiendo, 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 subiendo con Rebo, subiendo con Rebo, uno. Un montón de tías, eso, eh. Lo tenéis full naked. Se va a morir. Bueno, no sé. ¿Tá, este me lleva alguno, Rebo? No, 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 no. Vale. Explosiva. Muy bella. 60 explosivas, Jeff. ¿Qué, Guille, vas con arma? Sí, un semi. Espera, me llevo yo el Rebo. Tú apunta. Apunta, Rilly. Si se tira lo mata. Lo voy a cargar, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. Rilly, tú allí y yo aquí, bro. Que si tienes, lo fulminamos. Aunque aquí la granada no es muy fácil. Ahí tienes arriba, eh, cuidado. ¿Puedo poner una madera, Torio? No ha cerrado la puerta, bro. ¿Eh? Lo he dicho, bro. Da igual, da igual. Ya saldremos, bro. Estamos más seguros, sí, bro. Eso es verdad. Todo open, bro ¡Ah! ¡Me ha matado arriba! ¡Uh! 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 ¡Yuisi! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira debajo del Warbench! ¡Mira debajo del Warbench! ¡Bro! ¡Mira debajo del Warbench! ¡Mira debajo del Warbench! ¡Quítate! 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 ¡Tía, eso afuera! ¡Mucho tía, eso afuera! ¡Cuidado! ¡Me matan! ¿Qué es esto? La carne de ciervo la han cambiado. Parece vómito, bro. ¿Y hay saco ahí para picarlo o no? No, no. Cubrí que necesito poner una puerta. Se escucha. ¡Bro, pues! Esto ha sido regalado, ¿eh? ¡Oh! ¡Chier Mario, bro! Picar mi techo ahora, Barco, ¿no? Todas las puertas abiertas, hermano. No podemos salir de aquí, sí. Ya, ya, ya. Digo que te caes. Cuidado. 800 de scrap. Ya. Esto no lo puedo poner. Una escalera aquí no lo puedo poner, la verdad. No abre, mejor. Yo lo voy a matar, si a ver. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué abre? Vea. Y aquí hay una casa con la puerta abierta, loco. Madre, ¿le qué se está andando? Yo quiero salir, bro. Bro, esta ha entrado por otra puerta. Tened cuidado. Creo que es esta, Guille. Sí, esta, esta. Creo que es esta. Vale, pues a mí no me... A mí no me grifea, bro. ¿Tienes saco ahí abajo o algo? No. Voy a ponerme, quítate. No, no, tú cubre, tú cubre, bro. Ya, ya, pasa, pasa. Abrí otra puerta. Yo estoy arriba, ¿vale? Por arriba no puedo abrir. ¡Abrí! 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 ¿Tú llevabas algo? Cuatro armas. ¿Ahora qué negocias con el tío? ¿Para ahora qué negocias, bro? ¿Qué puerta ha cerrado, tío? No lo sé, bro. La he abierto y la he cerrado. Está viniendo otra vez. Ahora hay que picar dos paredes, bro. No, esa es la de la calle, esa de abajo, bro. ¿Qué es picar esto? Pero para que salga este hombre. Cuidado que viene, ¿eh? Toma. Va a abrir la principal. Yo lo he dejado ahí, bro. ¿Eh? A Rilly. Apunta que si la pillamos abierta, pongo una puerta y ya solo picamos la pared para sacar Rilly. ¿Qué abra? Se va a abrir un segundo el tío. ¿Qué abra? No ha cerrado aquí, bro. Por fuera. Ahora hay que picar más. Por fuera la ha cerrado. ¡Ey! No lo ha ligado. No tengo saco dentro, no pasa nada. ¡Bro! ¿You want a deal? ¡Ey! ¿You want a deal? You already lost your base. ¿You want a deal? ¿Cómo coño sacó la arma, no? ¿Y al lado? No, no. Que la ha cerrado por fuera, ¿no? Sí, la ha cerrado por fuera, yo creo, o algo. ¡Yo! ¿You want a deal? Pues aquí, ya toma. Vamos a sacar a Rilly. O vamos a salir a la ca... Es que, de todas formas, si yo tengo que picar desde ahí adentro. Pero habrá que sacar en verdad Rilly, ¿no? ¿Tenías motocicleto? ¿Sacamos a Rilly? Sí, tío, toma. ¡Ah, bro! ¿Qué haces, bro? Está abriendo puertas, ¿eh? Me ha dado blagazo. ¡Rilly, cuidado! ¡Rilly! Yo estoy aquí. Pica, 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 Guille, pica. Es otra puerta. No, esta que era... Bro, ¿are you the owner of the base? ¿You want a deal? Hello, ¿you want a deal? Yeah. I already got UTC. I don't care about your tier 2 and your base. You can keep your base, but you have to open this door. Let me leave and take your base. Hey, bro, I already have everything. I have everything. If you want your base, you can keep your base. I'm not right you, man. I'm not right you. I just counter right. Slank, let him die. Let him die. No, 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 man. I counter right. I counter right. I don't right you. Okay, wait a few minutes, okay? So, make a deal, okay? Oh, okay. You already lost your base, so you can try this or just lose. Yo, I'm at cargado, really. ¿Está matado? No, no, no. ¿Tienes puerta abierta ya? Sí. Uh, qué susto, bro. Hijo de puta, eh. A ver, Guille. Uno con Divi arriba, eh. Cuidado. Sí, me voy a hacer mal con dos. Bro, pero deja de pegarme, bro. Es que me cago un tío. ¿Me puedes levantar? Sí, 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 sí. Está cierto. ¡Bro! ¡Qué tío! ¡Bro! ¡Bro! ¡Ahora me mata! ¡Ahora me mata! ¡Ahora me mata! ¿Quién ha sido eso? ¿El tío? A ver. ¡Toma, mochongo! Venga, hasta luego, Guille. Descansa. ¿Qué pare estáis picando? Ya puede empezar a picar ahí abajo, Guille. 50, po. ¿Qué pare estáis picando? Si la casa está en decay. Este es un aporro, Guille. Este es un aporro, bro. ¿Qué tal? Todas parece 460. ¿Cómo puedo salir de aquí? Hola, Rilly. ¿Cómo te vas? ¿La puerta arriba está abierta? No, arriba no. Vale. Este ya no entra mal la casa. Un casquito echado para aquí. Vente, me graté a cosas, Tori. Por favor. Bro, tiene explosiva aquí, Guille. ¿De verdad? Hay como 60. Vale. ¿Tierro uno hay por aquí? Vale, ya está. Espérate, espérate. Está arriba, está arriba, está arriba. ¿O sois vosotros? No, hacia arriba es a Grifio, el pared. Es a Grifio. Rilly, mira a ver si ves esta pared y este triángulo. ¡No, lo he tirado! Mira a ver. Sí, sí, veo la antorcha. ¿La ves? Sí. ¿Por qué no puedo poner unas pendedoras? ¿Hay algo? Hay uno horno. Rompelo. Dale, voy. Vale, no, no hace falta, no hace falta. Dime que lo ves. Sí. Vale, pero la acabo de poner al revés. Vale, eh... Guille, cuando te diga empieza a pasar ahí... Entre tú y el Rilly, Rilly, aparecete aquí también. ¿Por dentro? Sí. Ahora vengo. Lootearme. ¿Te habéis mandado ya todo? Todo. ¿Todo? Carbón no. Vale, eh... Pegaros... ¿Estáis en la pared los dos? Eh... No, yo me acabo de meter aquí dentro. Vale, es que había más. Vale, ponedlo en la pared. Un segundo. Oye. A ver si funciona. Espera. ¡Ah! Se ha quedado la puerta abierta, bro. Y las cajas se han quedado a buguear, hermano. Bro. Me ha aparecido dentro otra vez. ¡Qué tonto! Sal fuera, hombre. Toma, que ha quedado aquí un par de cosas. Me cago en tu puta madre. Le ha pasado todo, le ha pasado todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!